Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Me llamo Keiran París y vengo del estado de Puebla. ¡Qué chula es Puebla! ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu talento? Soy contorsionista. ¡Ah! Contorsionista. Ahora, vemos los aparatos que están en el escenario y no alcanzamos a entender qué vas a hacer con ese globo ahí. O sea, de verdad, tenemos muchas ganas ya de verte. ¿Qué edad tienes, me dices? Tengo 11 años. ¡11 años! ¡Wow! ¡Qué irán, qué irán! No preguntamos, nos decíamos aquí, justo cuando ibas tomando posición, que olvidamos preguntarte si vienes de familia circense. Sí, claro, yo soy la quinta generación circense. ¡Quinta generación! Es que es un país con una tradición circense impresionante. Mira, te voy a decir algo. Lo que nos ofreciste fue un número bien hecho, con una profesional de la materia. Además, tuvo una duración perfecta. Debes de estar muy orgullosa, porque por lo menos para mí hiciste una gran actuación, una gran audición para México Tiene Talento. ¡Felicidades! Sí. Gracias. ¡Qué irán! Ahí estamos viendo en pantalla, bueno, el tiro que haces al globo. ¡Wow! Pero sobre todo, no podías haber hecho el tiro en esa posición, pero aún así, mordiste el, no sé cómo se llama, el pedestal. Se llama mordaza. Mordaza en el pedestal, la mordaza en el pedestal. Y te mantuviste ahí todavía después de que el globo ya había reventado. ¿Como foto? Sí, como para la foto. Chequen, para que vean que yo aquí me quedo media hora, ¿no? ¿Qué fuerza haces en la mandíbula, en los músculos del cuello? Sí, se hace mucha fuerza aquí en la mandíbula. ¿Quién te acompaña esta noche? Mi papi. El entrenador. Un aplauso también para él, ¡qué barro! Pues, vamos a dar nuestro voto. Y no importa lo que ocurra con el voto, tú sigue practicando para que llegues a ser una estrella. No sé si tus papás solamente han trabajado en México o ya hay alguien en la familia que ha ido a trabajar a un circo internacional. Toda la familia de mi papi es de circo. ¿Pero trabajan aquí o en otros países? En otros países. Muchos circos son diferentes, están en otros países. Sí, claro. No, claro. Muy bien, muy bien. Caray, y luego aparte de la postura, estás en personaje, el vestuario. Mi voto es un sí. Gracias. Keiran, hermosa. Mi voto es un sí. Gracias. Y obviamente mi voto es un sí. Bienvenida. Gracias. Muy bien, Keiran. Muy bien, Keiran. Gracias. Muy bien, Keiran. Muy bien, Keiran.